Música Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida Un tutorial más de Photoshop CC En este caso el número 64 Estamos en nuestro capítulo 14 De tono y corrección de color Con capas de ajuste Estamos viendo toda esta ventana que vemos aquí Y quiero agradecerles sus comentarios Sé que les ha gustado en la forma que he ido presentando cada icono Y lo han comprendido mucho mejor En esta ocasión vamos a tratar con el de curvas Vamos a ver como aumentar el contraste De tonos medios Con el icono de curvas Pero para poder entenderlo Vámonos a aplicarle a esta fotografía Lo que le hicimos en la anterior Si yo aplico este Y como vimos anteriormente Fíjese que acá no tengo iluminaciones Y pongo Option Y lo que es la tecla de Alt en Windows Hacemos clic Y todo lo que tengo que recorrer Para buscar mi fotografía Fíjense como lo sigo dando, 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 dando Y este es el objetivo Es de que ustedes vayan viendo Cual ajuste deben aplicar en determinada fotografía Y aquí la dejaría yo Y la soltaría Pero nos damos cuenta Que no tenemos mucha variedad En cuanto si tomamos el control del centro Fíjense Y yo lo hiciera hasta acá O hacia acá Es muy drástico Y no tengo puntos medios Para mover esta fotografía Que es el caso de esta fotografía Entonces para eso vamos a aplicar el tono de curvas Y fíjense que diferencia hay Voy a señalar esta capa Y le voy a poner delete La voy a suprimir Y voy a apretar ahora Las curvas Al aplicar las curvas Aquí vemos Como podrán ver Una línea que va Diagonalmente De los negros A los blancos O a las iluminaciones Y acá podemos hacer lo mismo Vamos a apretar La tecla Option Alt Y fíjense Acá también empiezo a recorrer Pero fíjense en la diagonal Cómo empieza A moverse Cómo empieza a moverse A moverse A moverse Fíjense ustedes Hasta que empieza a aparecer Mi fotografía Entonces vamos a llevarla Hasta donde No me dé problema Y ahí la dejaría Mi fotografía Estaría de esta manera Pero lo que me permite Hacer Esta Función de curvas Es tener más amplitud En los tonos medios Para hacer contraste Por ejemplo Yo podría Por ejemplo Tomar una parte de acá De mi fotografía Hacerle un punto Y bajarlo Y fíjense Cómo hago contraste Al mismo tiempo De hacer un contraste Aquí también Puedo ir Hacia arriba Y dar un contraste Aquí para que no esté Muy pronunciado E irme a los medios Por acá Más o menos En el medio Y bajarle Y ya estoy Tomando los tonos medios Y fíjense Cómo le estoy haciendo Contraste a mi fotografía También podemos Tomar otro más Si quisiéramos Este de aquí Bajarlo Lo podemos bajar Si lo bajamos Demasiado Tenemos que tener Mucho cuidado Porque si lo bajamos Demasiado Fíjense lo que pasa Tendríamos que estar Moviendo todos Porque uno Está moviendo A otro Entonces una vez Que logren Ustedes Mantener Cómo lo deben Manejar Vamos a ponerlo Por acá Fíjense Fíjense Cómo ya se ve Mi fotografía Vamos a ver Un antes Un después Hasta este punto Mi fotografía Se encontraba Así Pálida Como lavada Y la he dejado Así Pudiera yo Seguirla Manejando Para buscar Esos contrastes O también Quitar algún punto De los que tenemos Cómo quitamos Uno de estos puntos Le hacemos Clic al punto Y apretamos La tecla Delete Y desaparece Pero al desaparecer Fíjense Que la curva Por eso se llaman Curvas Se mantiene Más acá Otra forma Voy a subirlo Nuevamente Otra forma De quitar un punto Es Tomarlo Y salir Y fíjense Cómo desaparece El punto Es otra forma De desaparecer Un punto Voy a volver A agarrar Y voy a volver A poner Más o menos Donde se encontraba Por acá El de aquí Lo voy a llevar Un poquito Hacia acá Para darle Un contraste Fuerte Para que ustedes Puedan Verlo Y sentirlo Y Vamos a ver Mi fotografía Cómo se encontraba Mi fotografía Se encontraba Así Le he dejado así Fíjense ustedes Tal vez Le debería dar Un poco más De iluminación Podríamos pasarlo Por acá Pero Se perdería El detalle Entonces La dejaré acá Y acá Les voy a dar Un tip Un muy buen tip Para Cuando pase Estas cosas Quiero que Solo Se resalte Lo que está Necesito que Un efecto Luminoso No me la deje Así Entonces Me voy a Fusión De imágenes Que no lo hemos visto En este curso Pero Para medida De un tip Lo tomamos Y nos vamos A luminosidad La aplicamos Luminosidad Y fíjense Que bien queda Mi fotografía Ya no se ve Ese contraste Tan brillante Tan feo Sino que Ya logramos Dejarla Mucho mejor Podríamos Seguirla Tomando Por acá Fíjense Y Vamos a ver Un antes Vamos a ir A Lo que es El normal Fíjense Como queda Mi fotografía Muy mal Miren como Se resalta Acá el rojo Como que se está Pintando Dentro De De la fotografía Y si yo le pongo La fusión De luminosidad Fíjense Que pasa Queda Perfectamente Mi fotografía Logrando Lo que yo Quería ¿Cómo se Encontraba Nuestra fotografía Nuestra fotografía Se encontraba Así Increíble Parece otra foto Y la dejamos De esta manera Y este es un Claro ejemplo De lo que podemos Hacer Voy a dejarla ahí Vamos a sacar Esta otra foto Esta al revés Está muy luminosa Pero vamos a hacer Lo mismo Ya un poco más rápido Para que ustedes Vayan practicando Junto conmigo Entonces ponemos La curva Si yo pongo Option Alt Aquí no puedo moverla Se fijan Pero empezamos A lo que es Bajar aquí El contraste Fíjense Le subimos un poquito Al de por acá Y vamos a los medios Porque el detalle Es que podamos mover Esos medios Fíjense Como estoy cambiando Mi foto El de acá Tal vez lo movería Hacia acá Los medios Los bajaría yo más Fíjense Que estoy logrando Con mi foto Y ahora El último toque El último tip Luminosidad Y fíjense Como cambia mi foto Vamos a poner Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Y este es Lo contrario De lo que vimos Anteriormente Y la dejamos Así Mucho mejor Nuestra fotografía Vamos a ver Uno último Fíjense Esta Voy a quitar esto Esta blancuzca Esta foto Esa es la fachada De la casa de Montejo Que está La tomo mucho Porque a mi me llama Mucho la atención Me gusta mucho Su fachada Me gusta mucho Todos los escudos Y todo lo que tiene Y es la Cuando vinieron Los españoles A México Entonces Vamos a hacer lo mismo Nos vamos entonces A curvas Fíjense Aquí vamos a ver Si podemos hacer La misma opción Option Alt Click Y no Aquí no podemos Hacer nada Entonces nos vamos A Se trata de hacer contraste Aquí Fíjense ustedes Y esta creo que nos va a quedar Mucho mejor Los contrastes medios Vamos a subir un poquito Aquí Vámonos al centro Y del centro Podemos ir bajando Fíjense Para crear un nuevo tono Ahí Ahí está Desde aquí ya podría decir Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Le he dejado así Sin embargo Si nosotros nos vamos Al tip avanzado Y ahí Vamos a medios de fusión Y buscamos Luminosidad Fíjense Lo que pasa Mi fotografía Ya no se ve Tan marcado Los colores Si no Nada más Le estoy diciendo ¿Sabes qué? Ponle luminosidad Pero nada más Quiero que hagas El efecto A lo que está Demasiado luminoso Vamos a ponerlo En normal Para que ustedes vean La diferencia En normal Estaba así Está muy Marcado Todo Fíjense No fue mi propósito Marcar todo Inclusive Si yo Me hubiera aquí Cerraría yo Las ventanas Fíjense Pero Lo ponemos aquí Para que se vea todo Sin embargo Está muy marcado El color Los tonos medios Entonces Nos vamos al tip Luminosidad Y miren Que bien Quedó mi fotografía Parece una fotografía Natural Si yo Vamos a ver Un antes Y un después Para que ustedes vean Si hubo un cambio O no hubo un cambio Mi fotografía Se encontraba Así Blancusca No vemos nada No vemos Lo que les estoy tratando De decir El contraste De tonos medios No se ven Pero si le hacemos Le hacemos clic A como la dejamos Nuestra fotografía Quedó Así Y ya vemos Todos esos tonos medios Haciendo Contraste Usen esto Vean la importancia De estar manejando Esta curva De tonos Para sacar Esos contrastes De una fotografía Ya vimos Tres casos Pueden poner Los puntos Que quieran Pero Tienen que tener En cuenta Que un punto Vamos a poner este Mueve al otro Fíjense ustedes O al otro Entonces Váyase con cuidado Pero es importante Que lo hagan Vamos a ir Un paso atrás Ahí está No es quitar este Que puse Lo quitamos Ahí está Podemos bajar Por acá Vamos a ver Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Y la dejamos Así Como cambia ¿Verdad? Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Les espero En nuestro siguiente tutorial Número 65 De Photoshop CC Para todos ustedes Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego